Es increíble que siga habiendo periodismo en este país, donde hay ese nivel de violencia, donde hay estas claras muestras de espionaje, de invasión a la privacidad, a la libertad, la expresión en todos sentidos. Hoy leía una declaración, no me acuerdo de quién iba a ser horrible, pero igual la voy a citar, que decía, lo único bueno de esto es que está demostrando que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y creo que tiene toda la razón. Pero es importante que ahora nosotros, los que nos necesitamos a ustedes, los que necesitamos un periodismo que nos cuestione, que nos refleje, que nos informe, que nos oriente, necesitamos demostrarles a ustedes que estamos con ustedes, que estamos ahí para protegerlos, que son indispensables. Y lo que haría es eso, un llamado a todos, a toda la ciudadanía, que defendamos el derecho que tenemos a tener un periodismo libre, porque es indispensable para que podamos vivir en un país justo, y en un país que vive una transformación hacia donde queremos ir, es estar en un lugar donde podamos ser quienes queremos ser. Y necesitábamos a la prensa. Y los casos de Pegasus a mí sí me separaron profundamente. Y además me pasó que estábamos haciendo la obra, ensayando la obra, porque debo decir, no lo ha querido decir nadie aquí, pero tenemos un director muy obsesivo, que lleva muchos meses ensayando y ensayando y ensayando para hacer que lo que vean ahí esté cabronsísimo. Pero estábamos ensayando cuando leemos esa noticia y era como, esta obra es más necesaria que nunca. Esto no está pasando en otros lados, esto no pasa en el primer mundo, esto no pasa en los lugares que están declarados, lugares de conflicto. Eso está pasando en nuestro país. Y es urgente que le demos el golpe a esto. Y como dice Luis Gerardo, que nos echemos la pastillita y aceptemos que esto está pasando y reaccionemos de alguna forma. Y esta obra invita de alguna manera a eso, a reaccionar en la forma en la que nos relacionamos con la tecnología y el problema. ¡Gracias!